Continuamos con más de La Tizana, hoy jueves donde estamos conmemorando en este programa especial el Día Internacional del Cáncer de Mamas. Por eso que justamente en toda esta hora y media tenemos información bastante resumida y destacada acerca de este día y es que el 19 de octubre, es decir, hoy se celebra o se conmemora, mejor dicho, el Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer de Mamas para sensibilizar y concientizar a todas esas mujeres y hombres de todo el mundo sobre la importancia de realizarse un examen de mamas regularmente con la finalidad, por supuesto, de detectar cualquier signo o anomalía. Bueno, y es que esta fecha ha sido impulsada por organizaciones de pacientes de todo el mundo para promover el diagnóstico precoz de cáncer de mama, así como incrementar también el acceso de la población femenina a los controles y tratamientos oportunos de esta enfermedad. Y por supuesto, la idea de este programa es justamente llevar ese mensaje, ¿no? Que se atrevan a ir al médico, que se atrevan a hacerse los exámenes pertinentes. Pero, bueno, Tere y yo no estamos solas en esta parte para conversar, tengo el placer de presentar a un gran amigo, esto es como un reencuentro universitario, él es periodista, equipo de comunicaciones, por supuesto, de esta campaña que tiene que ver con el cáncer de mama. Él es Luis Miquilena y está aquí con nosotros, por supuesto, para hablar, ¿no? De todo esto que siempre se conmemora el 19 de octubre y qué placer tenerte acá. El placer es todo mío, Ana Karina, Teresa, de verdad, muchísimas gracias. Debo confesar que estoy sumamente complacido porque el dorado de Globovisión hoy cambia, Rosa, desde la entrada se ve que, bueno, aquí hay un tema de conciencia con el cáncer de mama y de verdad que está, uno viene para Globovisión. Y se nos ayuda de alguna manera, siempre se hace presente. Bueno, ya tienen 17 años en esto. Más de 17 años. Muchísimos años tenemos en este caminar que hemos emprendido, que, bueno, inicialmente, por supuesto, comenzó con la señora Bolivia Bocaranda, que es nuestra presidenta. Y han pasado ya más de 20 años en donde hemos estado apoyando muy de cerca a todos los pacientes que, lamentablemente, son diagnosticados con cáncer de mama. En Venezuela, cada día son 20 personas aproximadamente las que son diagnosticadas. Es un número bastante alto y nosotros, bueno, hemos tenido, hemos visto en este último año un incremento alarmante que mucha gente podría decir que es algo que a nosotros nos debería llenar de orgullo, que los números se den duplicado y nosotros al contrario. Nos preocupa muchísimo y nos alarma muchísimo el tema de que en la fundación cada vez estamos recibiendo más pacientes y cada vez estamos recibiendo mucha más gente que está buscando apoyo. Esto significa, por supuesto, que en los canales regulares en donde deberían ser atendidas estas personas, hospitales, centros de salud públicos, lamentablemente no están recibiendo la atención que necesitan. Entonces, nosotros en Se Nos Ayuda nos hemos visto de alguna manera sobrepasados en nuestra capacidad. Sin embargo, no le cerramos la puerta a nadie, queremos ser enfáticos en eso. Nosotros hemos hecho durante todo el año un trabajo muy fuerte con todo el equipo de Se Nos Ayuda para poder darle ayuda a esas personas, a esas mujeres, a esos hombres, porque como lo decía Ana Karina en el corte anterior, si bien es cierto, somos un porcentaje muy pequeño comparado al tema de la mujer. Pero puede pasar. Puede pasar. Entonces, hemos hecho un esfuerzo sobrehumano y no es un esfuerzo que hemos hecho únicamente de Se Nos Ayuda porque, mira, este año puedo decir con total y absoluta alegría que tenemos un apoyo y hemos recibido un apoyo increíble por parte de todos nuestros aliados. Este año nosotros, después de la pandemia, por supuesto, nos pudimos encontrar en donde, por supuesto, estuvo Globovisión acompañándonos el día 26 de septiembre en un espacio de un coworking acá en Caracas. Hicimos una rueda de prensa, eso es algo novedoso, teníamos casi tres años que no nos encontrábamos con los medios. Bueno, también hubo factor pandemia. Una locura, una locura. Entonces, nosotros pudimos el 26 de septiembre reunirnos con ustedes, con los medios, que son parte fundamental de esta lucha, porque eso quiero dejarlo claro. Sin ustedes que están acá en los medios, sin el apoyo de ustedes, sin el apoyo de nuestra Casa Globovisión, nosotros, nadie se entera de lo que estamos haciendo. Entonces, tuvimos ese encuentro y pudimos contarles a todos los periodistas lo que hemos hecho durante estos 19 días y lo que nos queda en los próximos días por venir. Exactamente. Sin embargo, Luis, es muy bonito que estés comentando esto de los medios, porque evidentemente demuestra un trabajo que se hace, pero los medios pueden hacer y pueden hablar, pueden difundir y ser repetidores de una información. Sin embargo, ¿qué información va a haber si no hay gente como ustedes, fundaciones, como ustedes encargados y también personas que voluntariamente hacen este tipo de tareas? Entonces, destacar, yo creo que más allá de la labor de los medios, a pesar de que, por supuesto, es muy importante, destacar lo que hace la fundación y evidentemente esto es una lucha de nunca acabar. Por los momentos no se estima ni siquiera que existe la posibilidad de que en el futuro, por ejemplo, se radique. Claro, lo que creo que es el enfoque es ahora en la prevención a tiempo, temprana. Porque yo recuerdo que antes había una campaña, bueno, hace años de tócate, pero resulta que si ya te tocas un bulto puede ser demasiado tarde porque significa que ese tumor ya está un poquito más grande. Entonces, justamente la idea de las mamografías y también hay que hacer un llamado de atención, ¿no? Yo creo que al pasar de los años vemos que la edad donde se descubre el cáncer de mamá está siendo cada vez menor y eso es preocupante. Es así, nosotros invitamos, como lo dices tú, Ana Karina, como lo dice Teresa, ya el tócate no es suficiente. Anteriormente a nosotros ese fue incluso parte de nuestra campaña, fue una campaña que tuvimos durante muchos años. Este año nuestro eslogan y nuestra campaña es Celebramos Juntos la Vida. ¿Por qué? Porque queremos quitarle esa connotación negativa que tiene el cáncer de mamá. El cáncer de mamá no necesariamente es una condena ni es un tema que no, si tú, como lo decías Ana Karina, haces el trabajo que tienes que hacer, que es hacerte tu mamografía anual después de los 35 años. Y si tienes algún tipo de predisposición genética, si en tu familia ha habido algún tipo de cáncer de, algún paciente con cáncer de mamá, es ideal que lo hagas antes. Ahorita tenemos unas herramientas maravillosas. Nosotros en la fundación, este año, para que tengan una idea más o menos, hemos prestado a de la fecha, desde enero del 2023 hasta hoy, octubre, aproximadamente 4100 servicios. ¿Qué son los servicios? 4100 servicios que pueden ser mamografías, ecos digitales. Ahorita las herramientas a nivel de medicina son muchísimas y son muy efectivas. Una mamografía digital bien realizada y obviamente esa mamografía luego analizada por tu mastólogo, analizada por el doctor encargado, te puede ayudar a vencer el cáncer. El cáncer no es una condena a muerte, en eso queremos ser enfáticos. Nosotros por eso este año decidimos quitarle esa connotación negativa y hacer entender a las personas y a todos los pacientes y a las familias de los pacientes que también padecen del cáncer de mamá que esto no es una condena a muerte, que lo podemos vencer. Hoy tenemos también el anuncio de una nueva vicepresidenta que se suma a la fundación, Vanessa Ochoa, quien es a su vez una muestra viva de que el cáncer es un tema que podemos vencer porque ella es sobreviviente del cáncer de mamá. Fue diagnosticada en el año 2021 y pues Vanessa es el mejor ejemplo de que si haces tu trabajo a tiempo, que si tomas las medidas que tienes que tomar y vas y sigues los pasos que tienes que seguir, el cáncer lo vas a poder vencer. Perfecto, ahora cómo pueden apoyar las empresas, las personas, por supuesto, se nos ayuda para que puedan seguir prestando estos servicios tan importantes. Mira Ana Karina, tenemos este año una cantidad de actividades, hemos estado súper full. Si bien es cierto, los números se han duplicado de la cantidad de personas que llegan, son aproximadamente unas 500 personas que llegan a la fundación mensualmente. Ya diagnosticadas. Algunas con dudas, otras ya con diagnóstico, algunas que ya vienen incluso de centros médicos privados y que vienen de repente ya, que están haciendo su tratamiento en un centro médico pero que necesitan algún tipo de apoyo. Por ejemplo, sabemos que con el tema de la radioterapia y con el tema de la quimioterapia hay temas de afectación en los dientes, en la piel. Entonces nosotros, si de repente ellos están haciendo su terapia con otro centro de salud, nosotros los apoyamos. Lo que necesiten siempre van a tener ese. En esos, digamos, efectos secundarios. Los efectos secundarios, así es. Pero como te comentaba, este año hemos tenido, así como el crecimiento de las personas que nos tocan la puerta, también han crecido los voluntarios y han crecido las personas que nos están apoyando. Y nosotros nos sentamos en septiembre, desde agosto hemos estado trabajando en esto y nos sentamos y dijimos, ¿qué vamos a hacer para buscar el apoyo de la gente? Mira, hemos estado rodando por toda Caracas con la ruleta. La ruleta básicamente es parte de lo que nuestros aliados comerciales se suman. Entonces vamos por todos los centros comerciales por una mínima inversión, te puedes ganar desde un café hasta una bandeja de tequeños de nuestros aliados. También tenemos la ruta gastronómica. La ruta gastronómica, muchachas, les cuento que es algo maravilloso. El año pasado, este es el segundo año que se hace, el primer año tuvimos aproximadamente 20 restaurantes. Básicamente consiste en que cada restaurante crea un plato durante el mes de octubre, que es el plato rosa. Y ese plato, los fondos que se recojan de la venta de ese plato vienen directamente a nuestra fundación. Entre las actividades que están sucediendo en este momento. Mira, eso está buenísimo porque si tienes la oportunidad de visitar algunos de esos restaurantes que me imagino que los tienen publicados en las redes sociales, de alguna manera puedes contribuir mientras a lo mejor estás disfrutando con tu familia. Hay unas propuestas, Ana Caína, que son increíbles. Ya las voy a buscar. Nosotros estuvimos visitando todos los restaurantes, este año se duplicó la cantidad del año pasado de 20, casi tenemos 40 restaurantes. También van a tener más información en el futuro del programa, en los próximos minutos, porque bueno, tienen a la doctora Susana Cárdenas también como invitada. Viene la carrera que va a ser el 5 de noviembre, de la cual ella por supuesto va a dar más detalles. Nosotros hemos hecho maroma. De todo. De todo. Mira, yo los quiero felicitar, te quiero felicitar a ti Luis porque formas parte de este equipo de comunicaciones que es tan importante. Ahora yo quiero que por favor nos dejen las redes sociales para que la gente pueda estar al tanto de participar en algunas de esas actividades y contribuir obviamente con la fundación. Lo único que ustedes tienen que hacer es irse a Instagram, arroba senosayuda. Ahí van a conseguir absolutamente toda la información que necesitan para asesorías, tratamientos, la información sobre la carrera, la ruta gastronómica, la ruleta, dónde vamos a estar. Este fin de semana, por ejemplo, nos van a poder encontrar en el Centro Comercial Ciudad Amanaco, vamos a también estar en el Centro Comercial Paso de Latillo. Estamos rodando por toda Caracas. Y lo más importante, el mensaje con el que quisiera despedirme Ana Karina, es que la gente entienda, los que nos están viendo, los televidentes que nos están viendo, entiendan que esto no termina el 31 de octubre. Nosotros después del 31 de octubre, incluso de estos platos que están en la ruta gastronómica, algunos restaurantes nos han dicho, ¿sabes qué? Los vamos a dejar hasta fin de año. Qué chévere. Porque la lucha contra el cáncer de mamas no termina el 31 de octubre, nosotros tenemos que seguir recolectando fondos, nosotros necesitamos el apoyo de todas las personas que nos están viendo a través de las pantallas de Globovisión para que se sumen a esta lucha, porque es la lucha de todos los venezolanos y es la lucha, por supuesto, para salvar vidas y para celebrar la vida junto a las pacientes. Muchísimas gracias. Conmemoramos este día para celebrar la vida, quiero darte las gracias por compartir esta información, pues con toda Venezuela, pero vamos a la ruta gastronómica. Claro, a la ruta gastronómica, pero no solamente a las gracias a Luis, sino a cada uno de los voluntarios que cada día se suman y yo creo que se merecen un gran aplauso a todas las personas que cada día apoyan. Entonces, de esta manera, lo que hacemos es hablarnos y concientizar, porque es un tema que quizás para algunas personas puede ser tabú y que no se habla porque es una padeencia. O que no es eso, o que tienen miedo, tienen miedo de ir a hacerse una mamografía o están en dudas. Si tienen miedo, por supuesto, busquen el apoyo del médico para que les explique cómo es todo este proceso. Bueno, arroba la tizana.gb, vamos a estar acá a lo largo de la mañana con este programa especial. Digamos que sí, contra la lucha del cáncer de mama, pero con el fin de celebrar, de celebrar la vida. Ya venimos.